Bueno, ya estamos aquí en Francamente y empezamos a platicar un poco antes de entrar a cuadro. Están con nosotros David Holguín y Gabriel Pascal, quienes son diseñador de escenografía y director escénico de una obra de teatro que se presentará en el Teatro del Bicentenario a partir del día de mañana en función privada y posteriormente los demás días ya abierto al público. Y bueno, pues es un gusto tenerlos aquí y poder platicar de lo que van a hacer ustedes en el Teatro Bicentenario y en general pues de teatro, ¿no? ¿Cómo no? Encantados. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. ¿Qué es lo que se presenta? Una obra de Rusa, para empezar, de Gogol. Exactamente. Un autor de principios del siglo XIX y siempre que uno trabaja clásicos da la impresión de que es algo ahí muy remoto. ¿Tú crees? Y lo sorprendente con ellos es que... ¿No dicen que los clásicos siempre son actuales? Pues depende de cómo los lee uno y yo creo que nosotros le hemos dado una buena lectura a Gogol que lo hace totalmente actual, que les va a sonar, como decía Jorge Ibaruan Goiti, a cualquier coincidencia con la realidad, decía, no es una casualidad sino una desgracia nacional. Muy bien. O sea, lo actualizan a Gogol, lo traen a México en el siglo XXI. No, no como tal. Yo creo que simplemente nuestra realidad es tan cercana de lo que está hablando Gogol que la gente va a decir, ah, mira, ahí está Duarte, ahí está Borges, ahí anda el alcalde, no sé qué, ahí anda fulano y tal. Tenemos artes otra vez. Tenemos artes. Bueno, lo que no dije, y creo que debo decirlo, también es una obligación, es que ustedes son del Teatro El Milagro y que esta es una coproducción bicentenario con El Milagro. Exactamente. Que es una cuestión diferente a si viniese una obra a presentarse ya montada de mano y vendida como escenario. Exactamente. Es un proyecto que se cocinó con Alonso Escanante a lo largo de un año. Nosotros somos una compañía independiente con ya 25 años en el oficio. Tenemos un teatro en la Ciudad de México. Gabriel y yo, digamos, llevamos años trabajando juntos, además, como director y escenógrafo. Y bueno, nos propuso, vamos a trabajar con talento local, vamos a hacer una audición, propongan una obra y empezamos así. ¿Los actores son leoneses? Todos son leoneses. Del estado de Guanajuato. Tienes razón, ¿no? Irapuato. Entonces, ¿no tiene tiempo trabajando? Pues llevamos un, fue un año, digamos, de planeación. Audicionar actores, escogerlos. Así es, en marzo los audicionamos. Ya estaba decidida la obra, estaba decidido el mecanismo del proyecto, las fechas en las que vendríamos nosotros a trabajar. Y la idea era trabajar, sí, con actores del estado, trabajar con la gente de diseño de vestuario también del estado. Se planeaba un taller de construcción. Con talento de Guanajuato, ¿no? Exactamente. La idea de Alonso es lo que ha estado viniendo haciendo por el estado, por la ciudad, de demostrar que hay talento. Lo que se requieren son procesos y políticas que ayuden a que estos talentos surjan, ¿no? Platícame un poco de la obra, del cocinado de la obra. ¿Cuántos actores participan? Trabajan 11 actores. 11 actores. ¿Nadie viene de la Ciudad de México? Nadie viene de la Ciudad de México. ¿Ustedes los conocieron por primera vez aquí? Los conocimos por primera vez aquí, con excepción del que era el asistente de dirección, que también es de aquí. A él sí lo conocíamos. Era un poco nuestro Cicerone aquí llevándonos. Hicimos nuestras audiciones. Lo que nos sorprendió mucho es que, con excepción de dos o tres de ellos, básicamente no se conocían entre sí. Lo cual habla también de que es totalmente transparente la decisión. Alonso Escalante confió simplemente en nuestra decisión, nuestra mirada, de acuerdo a qué queríamos hacer. Y tuvimos un proceso de ensayos desde entonces, desde el mes de abril, ¿no? Que vinimos. Empezamos a venir en fines de semana primero. Y finalmente nos establecimos aquí de manera permanente desde hace unas tres semanas. Y habría que decir que es gente que está vecindada en Guanajuato desde hace años, ¿no? La mayoría. Exacto. Que viene gente en Guanajuato, que viene de Guanajuato. Integrante de grupos independientes de teatro aquí o de... O recién, algunos recién egresados de la Universidad de Guanajuato. Hay un par de ellos. Y de distintos grupos o compañías. Fue una experiencia también para ustedes, para ti como director, que te deja esto. Mira... Porque trabajas normalmente con tu compañía. Con mi compañía y con actores también de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, yo tenía un poco, pues, miedo de decir, bueno, a ver en qué nivel de formación están, cómo vienen y demás. Lo que me sorprende gratamente es el grado de entrega, el grado de profesionalismo que tienen. La batalla, pues, por hacer del teatro su medio de expresión. Y eso es algo que van a ver, va a notarlo el público en el espectáculo. Es el inspector que nos hemos dicho, la obra de Nicolai Gogol. Que no es una obra, como decirte, de un taller, dice, dice y taller de formación, pero en realidad es una obra profesional. Es un trabajo profesional. Es un trabajo de muy buena calidad. Nos sorprende. En la que nos llamamos todos, ¿no? Exactamente. En un proceso de producción muy diferente. ¿Ustedes la habían montado ya? No, nunca. La conocíamos y hemos estado trabajando en ella y, bueno, el grupo ha sido realmente sensacional. La experiencia para nosotros también es espléndida, ¿no? Porque nos explica por qué no pasan luego cosas fuera del centro, ¿no? Les cambia un poco la impresión del interior del país, esta experiencia. Nos cambia en un sentido, en el sentido de lo que ya habíamos pensado. Que es que poco interés de los partidos políticos, de los institutos de cultura, por los artistas de cada lugar, ¿no? Y el desconocimiento. El reclamo que le habíamos hecho siempre al Festival Cervantino. Que llegaba, se instalaba y se iba y no pasaba nada en el Inter y no se trabajaba. Y tantos años, ¿no? 40, más de 40. Exactamente. Yo creo, acá lo interesante es la idea de que se queda finalmente esta gente con una mejor experiencia. Y espero que haya una continuidad. No con nosotros, con otros artistas. O entre ellos mismos, ¿no? Y que entre ellos mismos. Como grupo, a ver qué. Para ti, trabajar en el teatro como cenógrafo, como iluminador, ¿cómo fue la experiencia? Aquí, fantástica, porque son técnicos con los que puedes estar a hacer 20 mil cambios y no tienes problemas. Y están dispuestos a aportar al proyecto creativo. Entienden cuál es la función de un técnico. ¿Lo montan en el teatro estudio? En el teatro estudio. Empezamos a ensayar ahí a este tiempo. Marcamos la escenografía, hicimos los cambios. Entonces, entienden que el escenógrafo no es perfecto, ¿no? Lo vuelven uno perfecto porque es donde más dinero se va y luego... Es además un espacio abierto que puedes jugar mucho con él. Hemos visto ahí cosas muy creativas. ¿Nos vas a sorprender? Yo espero, yo espero. Pero la verdad es que yo creo que quien los va a sorprender son los actores. Y porque nosotros creemos en un teatro de seres humanos. Y no de puertas y ventanas y de grandes producciones. Y de mecanismos. Sino de seres humanos y cuando vean el talento que hay aquí en León, la visión del propio Alonso que no se equivoca, ¿no? Para detectar una manera de hacer las cosas y proponerla, ¿no? Y, bueno, ahí hay otro punto. Si va a continuar, no va a continuar. Si el problema es... ¿Cómo le decís? El innombrable se va a volver y estos proyectos son innombrables. ¿Qué va a pasar con eso, no? Su espíritu que va por ahí va a cantar. Si lo van a venir a ver de los institutos de cultura, la gente interesada en esto, con los ojos que hay que ver estos proyectos, qué es, qué funcionó, qué no funcionó. Hacer algo alrededor de esto sería importante. Vamos a platicar un poquito de la obra. ¿Cómo no? Actualiza en Agogol, que no es difícil, como tú ya lo dijiste, a nuestra realidad actual. Esta obra en particular, ¿qué fibras toca? Mira, es una obra que, de entrada, la historia que cuenta es sensacional. Es una obra, yo siento, perfecta en términos como de los golpes de un tipo de teatro muy efectivo. La historia, sí, brevísimo, para no vender ninguna trama y vengan a ver la obra del Bicentenario. Es un pueblillo perdido en el medio de la nada. Dicen ahí de pronto, a tres días a caballo no hay un pueblo alrededor. Y dicen de pronto, viene un inspector general a supervisarnos. Y que es un enviado del SAR. Y entonces, a partir de un chisme que se desperdiga, todos los pequeños funcionarios del pueblo, el secretario de salud, vamos a decir así, el ministro de educación, el encargado de correos, el jefe de la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Y el alcalde, de pronto entran en una paranoia espeluznante porque aparece por ahí un joven que está hospedado en una posada. Y dos chismosos del pueblo concluyen, es el inspector. Ese es el inspector. Este es un pícaro. Y es, por así decirlo, la típica situación de las grandes comedias de la picaresca. De enredos. Exacto, donde digamos la casa del poder, la casa de la autoridad, de la respetabilidad, se enfrenta a la casa. Y muestra sus fragilidades. Y muestra todas sus fragilidades. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se hace una disección interesantísima del poder, de la ambición, de la corrupción y de tipos humanos fascinantes. Muy bien. Es muy, muy entretienzante. Y muy divertida. Muy divertida. Gogol habla con un humor, un ingenio permanente. Y cosa que además hace importante la actuación, porque es... Claro, claro. ...parlamentos que tienen que ser muy bien dichos para causar esa discusión. Entonces, ha sido un trabajo muy minucioso con los actores. Realmente estoy muy contento con ese grupo. Y lo que decía Gabriel demuestra, de pronto, cómo nuestro problema en el desarrollo de ese sueño de la nación teatral tiene que ver no con talentos, sino con políticas públicas. Así es. Muy bien. Funciones y, bueno, vamos a regalar unos boletos también. Sí, claro que sí. La de mañana es privada, que es jueves, pero viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. ¿Hay dos funciones diarias o una diaria? Una diaria. Una función diaria. Así es. Exacto. Y el viernes es a las 8, el sábado a las 7, el domingo a las 6. Si no la ven aquí en León, la semana que entra estamos en el milagro. En México. Otra breve temorada en México. Vuelves, viernes, sábado y domingo. Si la ven y les gusta, la pueden volver a ir. ¿Dónde está el milagro? De una vez hace el comercial. Está en la calle de Milán, número 18, en la colonia Juárez, a tres cuadras del Senado de la República. Eso es una mala referencia, pero bueno. Ya estamos la buena referencia que es la página. Estuvieron llenos de políticos, además. Sí, sí. La página del milagro www.elmilagro.org.mx Imagino que tienes algún Facebook o redes sociales. Está ahí, digamos, en la página todo. Todo lo que quieran saber hacer este milagro. Ya está subida la información del inspector. ¿Primera vez que el milagro trabaja en la Vicente Nario? Trajimos una obra que se llama La Belleza, de nuestro repertorio. Ah, me recuerdo. Que estuvo en esta mujer sinaloa. Exactamente. Que nos fue muy bien, que el público entendió muy bien y lo recibía muy bien. Bueno, pues regalamos dos pares de boletos para el viernes a las 8. Seguramente regalamos en pares para que la gente vaya acompañada, que es una sana costumbre. Entonces serían dos pares de boletos, dos pares dobles. Viernes 8 de septiembre a las 8 de la noche. Pídalos en las redes sociales, ya sabe. Ahí le contesta Jesús García para que los dos primeros que los pidan pasen a recoger. Estos boletos para el viernes. Pues yo les deseo éxito. Además, sí que lo van a tener. Nos vemos ahí. No sé a cuál función vaya, pero con mucho gusto ahí voy a estar. Porque ya me interesó muchísimo. Muy bien. Y muchísimas gracias. Sobre todo que continúe esta colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas. Esperemos que crucemos los dedos. Bajo el espíritu de las nuevas autoridades del teatro que continúe esto por el bien del teatro. Claro. Muchas gracias, Gabriel y David, del Teatro del Milagro. Muchas gracias. Yo los felicito y les agradezco mucho el tiempo que nos han dedicado a nosotros. Vamos a una pausa, continuamos. Tenemos.